Ya estoy grabando, ¿eh? Ya estoy grabando. ¡Ya, dejen de estar jugando! NUMETRTEMENT ENTERTENIMIENTO PARA NU Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de NUMETRTEMENT En esta ocasión, les tenemos otro unboxing En el que estamos aquí Con el señor Damian, el señor David Y el señor Chuy, que también nos está acompañando aquí El día de hoy vamos a abrir Lo que conseguí en la Toy Fest Del mes pasado Porque ya estamos en noviembre Y para consolarme un poquito, porque pues no podemos ir a la mole Desgraciadamente Así que empezamos, ¿qué les gustaría Primero chicos? Unos tacos, ¿no? Sin cebolla, hermano ¿No es el pastor? Una coquita Me refería a lo que Iba a abrir aquí, pero bueno Entonces creo que adquirí Compré este bonito Este bonito ¿Qué? Te callas Milano La nave de Guaranes de la Glacia De Hot Wheels Y de hecho había otra versión Que era más cara Metálica De hecho creo que también es metálico, ¿no? O sea, riquillo Y se compra lo barato Para humillarnos más No, de hecho la versión más cara No me gustó Estaba hasta mal citada Es lo que todos dicen Así que No, no, ¿para qué tijeras? Me corto un dedo ¿Para qué te digo? Dame las tijeras Sí, rompí ¿Sí te las doy? No Ah, ya lo rompiste Ya, valió queso A ver, ¿qué sigue? Uy, ese se ve bien bonito Míralo, míralo ¿Sí es de metal? Más tan, sí Sí, sí tiene metal arriba Y... Ah, también abajo Mira No, de medios de plástico El otro sí era completamente de metal Oye ¿Cómo lo ven? Está bien pintado, ¿no? Sí Sin comparación al otro Al más caro Esta parte principalmente Era la que estaba mal pintada Se descayó la pintura ahí ¿Trae muñecos? Sí, ¿no lo ves? Pero ya se me cayeron Sí Estaban tan chiquitos Que se fueron por ahí Trae su basecita Que no me gustó mucho Pero... Ay, ay... Y ahora pasamos con la siguiente figura Como sabrán Soy fan de las figuras de Legends de Marvel Muy feas Y en esta ocasión Te callas También no la abro Ahorita la criticas Conseguí la que quería conseguir Desde el unboxing Se ve al igual Que está horrible Te callas A ti te dicen lo mismo Cuando vas con la calle No sé quién es Tenemos aquí a Spider-Man Con los poderes, este... Cósmicos No recuerdo cómo se llamaban Estar débil, Azul Te callas Eres Spider-Man Sí, claramente es Spider-Man Así que vamos a proceder a abrir dos Ustedes me perdonarán Pero he de adelantar esta escena Porque esto es tardado ¡Órale! ¡Guau! ¡Yo quiero uno! Me encanta su emoción Niños ya saben qué pedir para la vida Es como el apache ¡Guau! ¡Yo quiero uno! Tengo su mensaje Aquí está la figura Está mal pintado De hecho... Tiene puntitos blancos Así es Está mal pintado Estrellas Tiene la boca roca ¿Qué me estás contando? ¡Eso no es Spider-Man! Pues esta es la figura de Spider-Man Como Capitán Universo Ya me acuerdo del nombre Es lo que dice Después de ese diablo Las partes blancas Sí se ve feo Se ve... O sea, todo... Coso Casi todo De hecho, sí O sea, los puntitos van en la... Aquí, o sea, en la figurita Acá están a ver Mio no, mio no, mio no, mio no, mio no, mio no, mio no Mio no, 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 mio no Sí, supongo que sí Sí Pero... Me gusta la parte azul No se ven mal ¿Quién dice? La cabeza estaba un poquito pequeña El mismo problema que tuvimos Igual que la tuya Con... ¿De qué te callas? Con su cabeza El mismo problema que tuvimos con de Darkly Solo que de Darkly estaba hasta ancha Tenía cabeza pequeña y gorda Se fue de fiesta un día antes Como la pasa, Daniel Y ese al parecer pues se puede cambiar por esos brazos. ¿Qué es eso? Están con queso. Y bueno, las figuras de esta colección arman las alas de arbitre. Soy un perro. Soy un perro, ¿qué estoy diciendo? No, no, se ve bien chapa. Ay, que la causa está fea. Tiene cabeza indefendible. ¿O no está muerto? Mira, esta es la derecha. ¿Por? ¿O ahí dice? Porque ahí dice. Ah, sí, es cierto, ahí dice. Yo, yo. Pero no está bien. De hecho, a mí se me hace una tontería que para esta colección armen las alas de arbitre. Bueno, pero... ¿Ahora puedo poner la cámara? O sea, esa es... Y traen al arbitre a puerta. Ah, sí, porque arbitre viene aparte. Mira, me gusta más cómo se ve con la cabeza el Parker. Muchísimo mejor. Porque este es el Parker para la gente que no sabe. Esta es única que no me gusta. A mí me gusta más que esa. A mí me gusta más con la parte máscara de Spider-Man. Yo creo que lo voy a dejar así. Está más pintada. Con la cabeza el Parker. Esta es la que puedes poner. La parte nunca así se ve. Esta es la que puedes poner con un palillo ahí. Se ve mal. Puede ser como... A ver. Se quita uno, se quita dos, se quita tres. Tuve que jugar a fútbol. No, yo estaba haciendo chuzas. Al menos está mejor que la de Dadaway. Está más guapo. Lo que dice Dadaway. A mí no me gusta. Está muy fea. A ver amigos, comenten en los comentarios cuál es su cabeza favorita. A mí sí me gustó. Esa figura que quería desde el unboxing. Y por fin la pude conseguir. Fue un poquito difícil. Y sin más, vamos a pasar a la siguiente. Y última. La joya de la corona, muchachos. Tenemos aquí al Thor de Thor Ragnarok. Esto ya se puede dar. Que también tiene cabezas intercambiables. Tiene la cabeza de Hulk. Esta es a la Hulk de Theodore. Que se ve muy padre y completo. Y esta colección sí me gusta. La de Spiderman casi no. Compraría si acaso tres. Y de aquí lo único que no me agrada es el Thor de... ¿No puede girar la cabeza? Sí puede. Sí, sí puede. No, no lo rompas por favor. Te lo pido. O no, lo decapita. Entonces vamos a abrir esta. Y yo insisto en abrir por ambos lados cuando con un solo lado basta. A ver, no lo de la pita. No lo de la pita. Mira, fue más rápido que el juego. ¿Se caeron las espadas? Las espadas que solo hicieron acto de presencia dos minutos. Están bien feas. Primero déjame empezar con la figura del Thor. Está gordo. Tenemos a Thor que esperaba que se le pudiera quitar el casco para el parecer no. ¿Y su otra espada? Ahí está. En el señor también a ti. No sé, ven, maldito. No, es todo. Es un renegate. La capa no se le quitaba. No se día porque... Le estaba atorado por la capa. Creo que el casco estaba más grande de lo que debía. Está fresco. Y sí, por la forma en la que estaban en el empaque, se enchocaron. ¿Pero por qué tiene eso de aquí? ¿Qué tiene? Se lo pueden mover las... ¿Dónde está? ¿Las anistas? Pero está bien. Es el casco. ¿Hasta donde sea? Este... No se puede mover. Yo me esperaba que se podía quitar el casco. A ver, güey. ¿Cómo mucho que traga? Exigente. Pero esta... Esta me gustó más. Se ve bien. No se ve tan plasticoso como las partes blancas del Spider-Man o el traje completo del Daredevil. La cara está más o menos bien pintada. Sí, sí parece. Sí, de hecho sí. Esta parte cómoda. ¿Dónde están las instrucciones? Nadie, las instrucciones. No, no, está en el Japón. Mira, una espadita. Traigo más, ¿no? ¿No traigo por qué? ¿Traigo todo? Las dos espadas. Es que tú me hiciste con los aquí. Muere, maldito. Mi única queja son las espadas. Están igual de chafas que las armas de... 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 De Deadpool. Que esa fue mi única queja con esa figura. Excepto las katanas. Están bien padres, bien pintadas. Pero esta sí, es tal cual. Es bien plástico. Se dobla muy fácil. De hecho ya venían dobladas desde el empaque. Aquí tenemos las piezas de Hulk. Aquí el casco. Se ve bonito. Este sí me gustaría completarlo. Fíjate. Puede el casco, puede el casco. Bien. Ahí tenemos el Hulk con el casco. ¡Oh, orales! No me lo esperaba. Espero algún día poder completarlo. Y pues ya aquí tenemos mis botines de la Toy Fest. Ya que no podemos ir a la mole. Y de hecho... No vale la pena porque el dinero de la mole ya lo había gastado en esto. Me hubiera gustado que tuviera donde meterle los traves. Nada se lo ponen, es bueno. Si no completo la figura, al menos ya sabré que lo puedo poner. Oye, sí. Creo que sí se le puede poner. Lo voy a dejar así. Y bueno, este fue mi segundo unboxing de figuras de Marvel Legends. Las que pude conseguir. Sí, pues es que el señor Damián no hace un unboxing de figuras de Marvel Legends. Nada más yo. Porque a él no le gusta Marvel. Le gusta nada, le gusta Batman. Soy Batman. Y pues esta fue la segunda unboxing de Marvel Legends. Espero poder hacer más. Espero. Y que la colección siga creciendo. Si les gustó el video no olviden comentar, compartir, suscribirse. Visita nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y por supuesto aquí en YouTube. Para el señor Damián que ya los está viendo. Twitter, no es cierto. ¿Cómo se ve este hombre? Instagram. Instalo. Y por supuesto YouTube para el nuevo contenido. Yo soy Damián, lo consejo. Damián Jiménez. Soy David Ortiz. Y nos vemos hasta la próxima. Qué ánimos, Dios mío. Yay. Dale like por el juego que tiene los cabines. ¿El juego? El tour. Nada. Y nos vemos hasta la próxima. Y nos vemos. ¡Fuß loolinea! Y nos vemos. Bye. ¡Gracias!